Desde el lunes 11 de marzo de este 2024 se encuentra habilitado el acceso público a la propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial para el Cantón de Pérez Celedón, que se someterá a audiencia pública el jueves 4 de abril de este mismo año. Las personas interesadas en acceder pueden hacerlo. Los archivos que componen el POP se encuentran en formato PDF, PNG, Excel y formato diferentes que se pueden visualizar a través de la página web oficial de la Municipalidad de este cantón, que es perezeleon.go.cr. También el enlace lo pueden encontrar a través de la página en Facebook del mismo municipio. Recordemos que el Plan de Ordenamiento Territorial viene siendo trabajado por el Instituto Tecnológico de Costa Rica a raíz de una contratación que se realizó. El martes 30 de agosto del año 2022, por medio de audiencia al Consejo Municipal, así como el 31 de agosto ante los funcionarios municipales, el equipo planificador se presentó poniéndose a las órdenes para el desarrollo de este Plan de Ordenamiento Territorial. Se expuso la presentación de que es un plan de ordenamiento. Cada miembro del equipo planificador y por eje temático se presentaron como son social, físico, espacial, económico, político, institucional, jurídico y ambiental. Se escucharon las necesidades de recomendaciones y observaciones en torno al inicio del desarrollo del POP, atendiéndose a las consultas y recopilación de los datos correspondientes. El 8 de septiembre de ese 2022, en las instalaciones de la UNED en Pérez Celedón, en el marco de la agenda del Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional, la Municipalidad de Pérez Celedón se desarrolló una reunión con las personas representantes de esas instituciones para hablar precisamente sobre este plan y todas las inquietudes al respecto. Posteriormente, se desarrollaron talleres distritales en los 12 distritos que componen el Cantón de Pérez Celedón. Todos estos talleres iniciaron también en el año 2022 y a como se han ido entregando, los informes se han dado a conocer a través del Consejo Municipal de Pérez Celedón. El trabajo del TEC se ha ido desarrollando en diferentes localidades y con el apoyo de la Comisión de Plan Regulador del Consejo Municipal, así como los funcionarios de la Municipalidad de Pérez Celedón. Precisamente por medio de una sesión extraordinaria llevada a cabo en noviembre del 2023, se presentaron y se explicaron las zonificaciones que iban dentro de este plan regulador. Precisamente a raíz de este tema es que se han generado una serie de inquietudes en la población sobre cuáles son precisamente esas zonificaciones y las razones por las cuales se determinan si son de riesgo o no. Ya en enero de este año 2023, diferentes organizaciones plantearon observaciones a precisamente las zonificaciones y también una serie de comunidades se ha estado reuniendo y también enviando al igual que otros grupos diferentes inquietudes con respecto a este tema. Ya en torno a esas zonificaciones se hicieron las evaluaciones de lo que indicaban las diferentes personas con los expertos y los regidores para hacer modificaciones dentro de esas zonificaciones. Así que las personas interesadas en conocer ya el resultado prácticamente final pueden hacerlo como les mencionaba a través de la página web de la municipalidad y tener todas las consultas necesarias para la audiencia pública que será el 4 de abril. Pero ¿qué es un plan de ordenamiento territorial? El plan de ordenamiento territorial, como lo dice su nombre, lo que busca es ordenar el territorio. Es una herramienta técnica y normativa que orienta el desarrollo en el corto, mediano y largo plazo de un cantón, en este caso el de Pérez Celedón.